¿Teléfono que repica sin ser atendido? Llamada en espera que al parecer se cae y cuando por fin entra la llamada, la respuesta del operador es que llame al día siguiente. Buenas tardes, soy Talurrao, ¿en qué le vamos a abrir? Buenas tardes, para pedir una cita médica, por favor. Mi señora, en este momento ya la agenda está ocupadita, le corresponde llamar mañana a partir de las seis de la mañana para agendarle para el miércoles o jueves. ¿A partir de qué hora, perdón? De las seis de la mañana. Es lo que al parecer se enfrentan los surraeños cuando llaman a pedir una cita médica en el hospital. Como 15 días me he bregando, intentaré nada, nada. Y llamaba a una de las seis de la mañana y por la tarde iba a llamar, ya no habían citas. Ay, los minutos, uno se sabe que uno tiene que pagar minutos y todo. Y esto, ¿qué tal no fue hecho? Porque, pues, para sacar una cita. Y entonces, mandándole citas a uno, entonces, mejor uno ir a pararse a servirla. Únicas citas que asignamos por la parte de admisiones son las citas de hipertensión, diabetes y maternas. Un call center es un grupo de personas específicamente entrenadas para brindar algún tipo de atención o servicio telefónico y ahora en la S-Hospital Iván Restrepo Gómez se está implementando hace varios meses para pedir sus citas con medicina externa, con el único fin de que las personas no hagan fila desde el amanecer. Si no, que cuando le contesta la operadora, que es una maquinita, ya cuando usted marca el número de la extensión, marca la 103 o la 123, ella lo redirecciona y entonces ya los muchachos que están en el call center le suena el teléfono, ya toman su llamada y le van a hacer la toma o el pedido de su cita. Recuerde que las citas médicas no se entregan para el mismo día, porque se supone que las atenciones en salud del mismo día son urgentes. Aquí nosotros estamos pegados en la norma, que son tres días. Yo sé que la gente se desespera, pero es porque como estaban acostumbrados a que venían y el mismo día tenían la cita, pero eso se nos estaba generando otro tipo de situaciones y otros colapsos. En este momento tenemos unas dificultades con el personal médico, porque estamos escasos de médicos, ¿cierto? En diciembre bajó mucho la consulta, algunos médicos en diciembre renunciaron y se fueron. Ahorita está muy complejo conseguir médicos que se quieran venir ahorrados, que vayan a estar acá. Entonces, y aparte de eso, pues se dispararon las remisiones, las mordedoras de serpientes, los partos. Entonces, a veces los médicos que tengo en la noche se me tienen que ir con el paciente a Medellín. Entonces, se me atrasó un poquito la consulta. Yo le pido a la comunidad que tengamos un poquito de paciencia, mientras nosotros logramos estabilizar el recurso humano de médicos, que ya estamos haciendo todo el proceso para que ya nos quede el número de médicos que necesitamos. Y así que podamos ya estabilizar el proceso del call center. La invitación es para que las personas que tengan alguna duda o inconformidad se acerquen a la instalación hospitalaria para que haga uso del buzón de sugerencias. ¡Gracias! ¡Gracias!